Especialistas en temas de salud recomiendan a los padres de familia supervisar para evitar que sus hijos se quemen al manipular pirotecnia y también para que no hayan incendios en los hogares en estas festividades decembrinas. Entonces comenten, ¿qué recomendaciones tiene que dar en esta fecha de fin de año? Bueno, en estos tiempos es común encontrar juegos con pólvora, como son las tiquitracas, como son candelas romanas, como son arbolitos, todo lo que es pirotecnico. La mayoría de estos juegos son apetecidos por los niños, es decir, la costumbre es que los niños vayan a la venta a comprar. O los adultos compran, guardan en la cena, ¿verdad? Y los niños luego la toman y la aplican. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando no tienen supervisión de adultos, el niño puede quemarse, pues prácticamente. Y recordemos que la pólvora explota. La pólvora explota sea en polvo o sea en la preparación industrial. Y entonces generalmente o quema las manos, o quema los ojos, o quema el cuerpo. Y en algunos casos mutila. Lagos dijo que si alguien resulta con quemaduras, visitar al centro de salud u hospitales correspondientes. Si alguien tiene una quemadura de primero o segundo grado, que eso se nota a la vista. La quemadura de primer grado es aquella que levanta una popita, ¿verdad? Quema la parte superficial de la piel. La quemadura de segundo grado es aquella que ya se le quitan los pellejitos y se le mira la parte muscular. Entonces aquí no hay que dudarlo, hay que ir al centro de salud, ¿verdad? O al hospital correspondiente, donde atienden los quemados, principalmente los cirujanos plásticos, ¿verdad? Y lo más recomendable es evitar que nosotros lleguemos a un centro de salud, a una unidad hospitalaria, ¿verdad? Con un niño quemado. Noticias 12, Darlen T.I.S.